¿Cómo se determinan las tarifas? Las tarifas a cobrar para los servicios sanitarios rurales están calculadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y tendrán un periodo de vigencia de 5 años. El cálculo de las tarifas dependerá de la producción y distribución de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas servidas y lodos, cuando existan. Estas deberán incluir además un cargo fijo mensual y cargos por volumen consumido que podrán considerar tramos de consumo. Las tarifas se reajustarán una vez al año, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, IPC, o por el sistema de reajustibilidad que lo sustituya. Sin embargo, cada vez que se acumula una variación del 5%, a lo menos del referido índice, dicho reajuste operará de forma inmediata.